¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡Genial! ¡Es fantástico! ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Ah? ¡Hola! ¡Suéltelo! Muy bien. ¡Oh, no! ¡Estaros perdidos! ¡Silencio! ¡Muy bien! ¡Juntos semanas! ¡Ay, no! ¿Qué hiciste? ¡Juntos semanas! ¡Ira venos! ¡Juntos de...! ¡No, Zoe! ¡Genial! Diera veces, juntos semanas. ¡No, Zoe! ¡No, Zoe! ¡No, Zoe! ¡Ah! ¡Oberrull! ¡I have done! ¡Oh, yes! ¡Aiberull! ¡Aberull! ¡Aberull! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Aberull! ¡Aberull!